Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en el Hospital Regional de Encarnación, nos toca hablar nuevamente de un hecho de mordedura de víbora, aparentemente un hombre de un sexagenario, más de 60 años tiene el hombre, identificado como González Sotelo Gregorio, llegó aquí al nosocomio regional, él aparentemente es nacido en el distrito de San Pedro del Paraná, reside en el distrito de Delira y fue derivado al Hospital Regional de Encarnación desde Capitán Mesa. Sucede que en una de sus piernas, según él refirió, fue mordido por una víbora, fue trasladado aquí y ya atendido en el sector de urgencias de este lugar. Vamos a hablar con el doctor Jorge Ayala, quien es director de la institución, que nos va a comentar sobre esta situación en particular y también brindar algunas recomendaciones teniendo en cuenta esta temporada que estamos atravesando con las inclemencias del clima, con las situaciones propicias para que estos animales salgan a lugares donde normalmente no estaban y las personas estén expuestas a poder ser mordidos, en este caso, por víboras. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias por recibirlo. Buen día, Lucas, Cristian, a toda la audiencia de Tapuá Noticias. Esta persona llegó esta madrugada derivada de Capitán Mesa, 64 años de edad. Bueno, refiere justamente que fue mordido por esta víbora, ¿verdad? Con lesiones importantes en su pierna izquierda, motivo por el cual él queda internado aquí en servicios de urgencias. También requiere el uso de suero antiofídico, ¿verdad? Recibió aproximadamente 12 ampollas de suero antiofídico, más otra medicación sintomática que se hace para este tipo de pacientes. Bueno, se está haciendo el tratamiento justamente viendo la evolución de estas primeras seis horas que tiene de lesión. Bueno, veremos cómo sigue, ¿verdad? Para ver si hace falta algún otro tipo de procedimiento en el transcurso de las horas, en el transcurso de los días también. Ahora, ¿en este caso el paciente se encuentra estable o cuál es su estado de salud? Sí, él está estable, pero hay que recordar que estas toxinas tienen efecto a veces inmediato y otras también, bueno, tiene un poquito más de tiempo de acción. Entonces, eso es el tiempo que se va a esperar justamente para eso de su internación, para eso de su control. Bueno, veremos cómo sigue. Por el momento se aplicó el protocolo con él, se requirió el uso de suero antiofídico que tenemos aquí en la institución, ¿verdad? Y bueno, está recibiendo la atención adecuada por el momento. Él aparentemente no ha podido identificar cuál es la especie del animal que lo mordió, pero sí refirió que fue un avivorado. Sí, también las lesiones que se detectan, lo que finalmente da el panorama de cómo va a ser la atención de cada uno de los pacientes. Por eso nosotros mencionamos si se puede identificar mejor, pero si no, hay un protocolo luego de atención en base a cómo se va presentando cada caso en la parte clínica. Bueno, un caso que se suma a otros que fueron ocurriendo. Hace poco teníamos un caso de un joven que había sido también mordido y que justamente fue atendido también aquí, pero no fue tan grave. Sí, van teniendo muchos casos realmente en lo que va del año son muchos ya los accidentes, digamos, por mordeduras de víbora, por picaduras de avispa, por picaduras de alacranes, también mordeduras de perro, que todos necesitan un diferente tipo de atención también de acuerdo a la gravedad de cada uno de los casos. Y también el uso eventual de estos sueros antiveneno, ahora en cada caso en particular, si es que se puede identificar. Y si no, hay sueros polivalentes también para poder dar tratamiento. Ahora, las recomendaciones a la ciudadanía en caso de identificar o tener a un conocido que le haya pasado lo mismo, acudir de inmediato a un centro asistencial y aquí se cuentan con, en este caso, los antídotos necesarios para intervenir ante cada situación. Sí, bueno, hay una cosa muy importante que hay que decir, ¿verdad? Lo primero es que no todas las mordeduras, no todas las picaduras son por especies venenosas. En segundo lugar, la gravedad también es diferente en cada caso y, bueno, el protocolo se va aplicando de acuerdo a la gravedad de cada uno de estos accidentes y también el uso del antiveneno, si es requerido o no, no todos necesitan tampoco. Por otro lado, hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar, pero finalmente no todo es evitable tampoco. Lo que sí es recomendable mantener la limpieza, mantener el orden, sacudir periódicamente, hacer una revisión completa, sobre todo en el área donde hay niños, personas encamadas. Entonces, son las personas más vulnerables, ¿verdad? Y, bueno, hacer ese control periódico para tratar de disminuir el riesgo de exposición porque finalmente que aparezcan o no, no se puede evitar totalmente. Muchas gracias, doctor. A la hora. Las palabras del doctor Jorge Adela, director del Hospital Regional de Encarnación, que bien nos mencionaba esta situación y que bien nos comentaba cómo está el paciente, se encuentra en estado de observación estable, verán su evolución y posteriormente, segura, si todo continúa como se espera, será dado de alto.